El programa apto para adultos puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El Magazine de la Familia y el Transporte Impacto Donde usted es el protagonista Buenos días a Dios, estamos con ustedes, Dios Todopoderoso Gracias Señor por esta bendición de tenernos a nosotros Bendigo la vida de Juan David Rojas Bendigo la vida de Juan Diego y de todo el personal de Televisión Ciudadana Y la de ustedes mis televidentes que a esta hora están viendo Impacto A través de Facebook Live, a través también de UNE, Canal 62, Claro, Canal 82 Televisión Digital Terrestre, TDT, Canal 29 de los Sistemas de Televisión Comunitaria Y de Cable Éxito, Agustín y todos los amigos que nos están sintonizando Por las diferentes redes de televisión Hoy vamos a presentarles titulares y también vamos a saludar a los televidentes Que le dan compartir en el Facebook Live a Impacto Entonces, si ya estamos listos Juan David Rojas y Juan Diego Rojas Vamos de una a presentar los titulares de las principales informaciones del día Aquí están las noticias En Bucaramanga, supuesto venezolano con pretexto de pedir trabajo en un restaurante Se robó un celular en un descuido de los empleados Pero un domiciliario se dio cuenta cuando salía Y con otros motociclistas le dieron tremenda leñera y recuperaron el celular En Cúcuta, la imprudencia del abuso de velocidad causó accidente múltiple En el puente Elías M. Soto, un carro particular, un taxi y una motocicleta resultaron involucrados En Girón, así fue el operativo donde la policía capturó seis ratas Que vendían droga en el barrio del poblado de Girón Y que estaban causando intranquilidad entre los vecinos Cuatro meses duró el trabajo de inteligencia hasta que hicieron el operativo En Bucaramanga, mototaxista que tampoco portaba seguro certificado técnico mecánico y otros documentos Agredió a los agentes de tránsito porque le querían inmovilizar la moto En el puesto de control de Cajazán, en el barrio Álvarez En Florida Blanca, este ciudadano reporta a un asesino de la naturaleza Que está envenenando gallinazos y que aparecieron muertos en la vía entre Ruitoque y Piedecuesta Hasta diez años de cárcel podría pagar este irresponsable Que asesina a estos animalitos que le hacen eso un bien a la naturaleza En Bucaramanga, el mono chirrete tapa huecos a cambio de donaciones de conductores Que algunos ni monedas se le dan ante la malla vial que está dañada Porque este alcalde lleva año y medio solamente en el cargo y no ha tenido plata Mientras que el Partido Liberal duró dieciséis años robándose la plata de la alcaldía Y no falten los pendejos que vayan a votar por ellos en las próximas elecciones a Congreso de la República En Bucaramanga, se iniciaron las pruebas para medir la calidad de los cepos Que empezarán a operar a inicio de octubre según tránsito de Bucaramanga Este es José Andrés Santos Jaimes, quien en compañía de una mujer Dice su propia esposa, fue quien robó el celular en la calle 34 entre carreras 24 y 25 Según su ex mujer, él utilizó la moto de ella para cometer este ilícito En Cúcuta, perdón, en Lebrica Entrenan a perros de razas peligrosas para peleas Mientras los niños juegan fútbol en la cancha del pueblo En Bucaramanga, este rata es impotente, o sea, no se le levanta el espíritu Y para satisfacer a su mujer, se robaron con ella un consolador de una tienda sexy shop Este abusador cometió el delito de abuso sexual Al orinarse delante de las señoras en la avenida González Valencia con calle 48 Y delante de las niñas y niños del colegio Y por eso se la dio de macho y tocó darle su tatequieto En la vía Bucaramanga-Sanquil, después del Alto de Aratoca Un camión apareció volcado al parecer por exceso de velocidad Y le ganó una curva Estos son mis amigos los técnicos de motos AKT de motoboard de la carrera 27 Entre ellos allí se encuentra nuestro amigo Meyer, Leonardo Quien está con sus clientes Y este que está de espaldas dándole duro el trabajo en las motos Nuestro amigo Meyer, una persona bastante responsable también y muy servicial Estas y otras informaciones del día Estaremos presentándoles aquí en Impacto Defensor de la Familia del Transporte Dele compartir Impacto para que los saludamos Dos al pecho, uno arriba Ya regresamos Fría Blanca cambiamos la mentalidad y entendemos lo que es verdaderamente cultura ciudadana a solo 5 minutos del centro en el corazón de Bucaramanga está sede a la isla en cuyas modernas y confortables instalaciones usted podrá realizar la revisión técnico mecánica su vehículo o moto de una manera ágil y confiable con tecnología de avanzada y personal altamente calificado calle 52 con 17 a 38 junto a la iglesia del Perpetuo Socorro sede a la isla para su comodidad la mejor ubicación papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo Manejar Tía de Cuesta estamos frente al parque calle 10, número 632, segundo piso en Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca, carrera octava, número 865 junto al tránsito en la cumbre, frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29, número 4808 esquina y en Giron, calle 28, número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado y su rum personalizado restaurante Mi Viejo Sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22, número 4905 frente al parque de la Concordia domicilios 685-1588 los esperamos forplaz, chipichape y santandereana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga forplaz saludo motero a todos los clientes que están con nosotros comenzamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día aquí está como este venezolano supuesto venezolano porque no tenemos que estigmatizar a los venezolanos de 100 venezolanos que llegan a Bucaramanga uno está cometiendo delitos uno puede estar incluyendo un delito porque a veces no consigue el trabajo o simplemente porque se le hace fácil en las cosas y vienen es a robar pero no podemos estigmatizar a los venezolanos que son gente buena honrada, trabajadora y que están pasando una grave situación en su país con ese bendito presidente que tienen tenemos que orar para que ellos estén bien para que Dios tumbe así como pone reyes quita reyes el señor rey de reyes y señor de señores y para que los venezolanos estén mejor y no tengan que salir de su país porque a nadie le gusta salir de su país sino quedarse en el suyo para no pasar trabajo ni dificultades en otro país este venezolano en cambio se vino supuesto venezolano no podemos decir que sea venezolano con el pretexto de pedir trabajo miren lo que hizo entró a un restaurante ¿qué pasó? me dejó pochado a mí entró a un restaurante y miren lo que hizo se robó un celular venía con el moral supuestamente entró dice que a pedir trabajo y uno de los domiciliarios que estaba afuera le dijo ingrese hable con la patrona pues ingresó entró y se regresó y cuando vio vio que el celular ese que está ahí a la izquierda de sus pantallas estaba como solito y vea entró lo cogió y se lo llevó de una así de fresco miren entró esta es otra cámara que lo pilló miren aquí entró se robó el celular y salió afuera estaba un domiciliario vamos a mostrar el video ahora cuando el hombre ingresa al restaurante desde otra cámara de seguridad en otro ángulo estas cámaras de seguridad las instala una persona que más adelante les voy a decir quién es vea aquí entró listo este es otro ángulo de la cámara para y digre son menos de menos de 30 segundos cometió el robo vio el celular ahí encima de una señora que estaba trabajando eso fue a las 10 y media a las 8 y 45 de la mañana el viernes 20 de julio 21 de julio se entró mire usted como mete la mano se robó el celular ahora veámonos desde otro ángulo este tipo para que si usted lo ven pues tengan cuidado y lo pesquen vea aquí cuando entra al negocio aquí lo estamos viendo como usted fue a las 8 y 47 de la mañana fue que cometió ese robo el sí 21 de julio del 2017 aquí ingresa como un moral tipo militar listo ingresó que lo tenemos que pasar muchas veces porque entró a ese restaurante y salió corriendo de una y cuando salió corriendo un domiciliario que estaba afuera este señor grandote se le plantó corriendo y corría tanto el venezolano cargado con ese moral pero no sabía que los motociclistas de Bucaramanga somos unidos y no estamos de acuerdo con los ratas de si vayan en moto y vayan en lo que sea pues lo persiguieron y a las dos a las cuatro cuadras otros motociclistas uno que iba con muletas chengo en una moto que llevaba las muletas con las muletas lo barrieron lo bajaron y le dieron tremenda puñera pues afortunadamente no quisieron presentar denuncias a los dueños para que la policía pues no lo judicializara y tuviera que dejar libre porque a veces la situación es difícil para esas personas imagínese usted pero eso en un país extranjero es difícil bueno que Dios bendiga a esas personas sede a la isla en la carrera 15 bueno en la calle 52 17 a 38 en Bucaramanga al lado de la iglesia el perpetuo socorro revisión técnico mecánica solo aquí en sede a la isla diga que va de parte de impacto para que le haga la revisión a su carro particular a su vehículo de transporte público taxi campero camioneta lo que sea a su motocicleta revisión técnico mecánica en la calle 52 17 a 36 la jornada es continua de lunes a viernes de 7 a 6 de la tarde los sábados de 7 hasta las 5 de la tarde y los domingos para que usted tenga más tranquilidad de 8 de la mañana a 12 del día porque ya saben cuántos comparendos se están sacando todos los días los agentes de tránsito porque la gente no lleva entonces de una vez pasemos la nota esta sobre este tipo que no presentó la como es que se llama la revisión técnico mecánica ni el SOAT a propósito para que vayan a hacerla allá porque mire pasemos de una vez como la número no la número 4 cuando el mototachista que lo pararon venía de Morro Rico se viene de Morro Rico para bajar por la calle 34 y ahí en el barrio Álvarez como no llevaba a Liana a inmovilizar la moto pues se quiso agredir a los agentes de tránsito este mototachista lo cogieron y más pendejo porque además de que le quita la moto le clavan partes por todo le hacen por las luces porque los espejos no son los originales de la moto ojalá que la moto tenga otro color mire lo cierto es que quiso agredir a la gente de tránsito y le tiró a pegarle y se la dio muy macho y más pendejo el conductor que hace eso porque los agentes de tránsito saben cómo se vengan buscándole cualquier caída cualquier embarrada cualquier para que usted cualquier pretexto para que le puede meter una multa por no tener el seguro otra multa por no tener las luces reglamentarias por no tener espejos porque la moto está cambiada de color porque tiene la llanta lisa le meten partes como que le sacan 3, 4 millones de pesos y queda embalado por pendejo por dárselas de macho por no dejarse quitar la moto Dios mío yo no sé por qué la gente no piensa las cosas correctamente como deben ser seguimos vamos a mirar quienes están sintonizándonos a esta hora Luis Humberto Jaime Moreno de Calzado Papín de Uy que bien desde Colombia Moda en Medellín está en sintonía bien con toda haga quedar bien a los santandereanos allá porque aquí se produce el mejor calzado de Colombia y del mundo Papín y usted que es uno con su cuñado creo que es un ciclista muy importante no recuerdo el nombre bueno Papín Luis Humberto Jaime y su señora esposa Doña Luz con todos sus amigos que están allá en Medellín en Colombia Moda sigue haciendo quedar bien en el departamento de Santander muy bien Luis Humberto Jaime Papín Luis Humberto Jaime Moreno Sandro Yolamir Belouch dice de dos al pecho y una arriba que Dios bendiga alcalde de Bucaramanga dice si con la ayuda de Dios si conseguimos los 200 millones de pesos que con el favor de Dios lo vamos a conseguir porque Dios es el dueño del oro y de la plata y va a poner muchos empresarios como instrumento suyo empresarios de la construcción cinco empresarios del sector de los medicamentos distribuidores de medicamentos o depósitos de drogas cinco empresarios del calzado y de las comerciantes de la zona céntrica de Bucaramanga cinco empresarios del sector nocturno de los negocios nocturnos de Bucaramanga y cinco empresarios del sector de las motos y de los carros que venden motos y carros en Bucaramanga pues nos van a apoyar para que seamos candidatos a la alcaldía de Bucaramanga van a poner la platica y a ellos será todo lo que los contratos que haya para ellos serán para ellos pero en el justo precio no como hicieron algunos que alimentaban el programa alimentación escolar PAE que en el gobierno anterior un solo oferente y ese solo oferente si una empanada por lo menos que le daban a un niño en un colegio normalmente vale mil pesos pues se la vendían en tres mil cuatro mil pesos ¿para qué? para que esos plata restante esos tres mil o dos mil de más se los dieran a quien daba el contrato increíble toda esa corrupción así no debe ser con el justo precio y la justa ganancia vamos a con lo correcto y vamos a leer duro a los corruptos vamos a que lo que dijo el alcalde de Bucaramanga el ingeniero Rodolfo Hernández que Serpa no hizo nada por acomodar al partido liberal para que hicieran las cosas correctas pues se jodieron porque aquí ninguno va a volver a votar por concejales liberales ni siquiera por el pastorcito mentiroso saludos saludos para Gustavo Rodríguez excelentes saludos desde Copetrol Barranca Berbeja que bien saludos moteros a todos los amigos de Barranca Berbeja para María Lili Ruggeres Franco saludos Elizabeth Pardo Cabanzo en Florida Blanca Bartolomé Araujino Germán Torres Prieto mi amigo el que fue rector de Uniciencia y el director del DAS David Pérez Distrimarca CCD saludos claro que sí me metió la cuñita ¿no? Hazan Valdivieso desde Piedecuesta bueno que bien Sandro bueno ya Bolamit Sandro Bolamit bueno sí Hernán Molina saludo motero el caleño que está en la sintonía saludo motero para quién más para Socorro Prada Hazan Valdivieso ya lo saludamos Gustavo Rodríguez María Lili Rugger bueno Socorro Prada que bueno yo vi el programa por televisión señor José claro que sí siempre lo hemos tenido por televisión yo no sé por qué me dicen que no ahí estamos Olga Lucía Peñalosa Carmenza Gómez Luber Sandra Gonzalo Narváez en Girardot Cundinamarca Luber Sandra que bien saludo motero para Rosita Zanaulia usted la voz de quienes no tienen la oportunidad de hablarles con la verdad de frente y sin miedo para irnos a esos torcidos a mí me gustaría decirle muchas cosas saludo motero tranquila dígame que yo se las digo porque yo no le tengo miedo a nadie digo las cosas de frente y así Pacheco también nos está sintonizando bueno seguimos mostremos cómo usted debe ir a tanquear yo estuve tanqueando hoy a día me encontré muchos amigos me encontré a líderes comunales que estaban tanqueando echando gasolina en la estación de servicio de la unión porque la gasolina es más barata porque mire esos señores en la estación de servicio de la unión vendían nada más 20 mil galones ahora con impacto están vendiendo cerca de 100 mil galones de gasolina al mes ¿por qué? porque es que la gente hace caso y le gusta apoyar a quienes apoyan el programa impacto para que digamos las cosas sin miedo de frente dándole duro a los torcidos a los que hacen las cosas mal estación de servicio en Orión ¿dónde queda? en la carrera 17 con calle 45 al frente al lado más abajo o más arriba o más adelante puede ser la gasolina un poquito más barata pero revise si la medida es exacta si cuando usted echa un galón le están echando los 4 litros o le están echando 3 litros y medio entonces claro aparentemente usted está comprando más barata pero le están haciendo Echeverry como que lo tumbaron seguimos en Cúcuta mire la imprudencia y el abuso de velocidad que comete un taxista o no sé quién sería el responsable del puente Elías M. Soto lo cierto es que el taxi resultó golpeado volcado y prácticamente acabado porque en pleno puente se pasó de un carril a otro y y dio también que hubiera un motociclista y quedó mal también un carro un automóvil particular que transitaba por el mismo sector de Elías M. Soto en la ciudad de Cúcuta a propósito saludo motero para el profesor Luis Alfonso Paón García para el profesor Emilio Gómez para Miguel Antonio Prada en Sardinata norte de Santander para Alexis Prada en la ciudad de Barranquilla también saludo motero para todos nuestros amigos que nos están viendo en Cúcuta norte de Santander los alumnos del colegio Juan Atalaya al exgerente del canal que a esta hora nos está sintonizando bueno hay 13 exgerentes que fueron compañeros del colegio mío de canal que están sintonizándonos en Cúcuta por aquí hay un amigo que nos está sintonizando desde Cartagena esperemos a ver porque es que hombre yo no veo a mi amigo de Cartagena que me está sintonizando uy bueno que vaina que falla maestre Enrique Javier que está de calzado para fin Julio Castellanos Jairo Andrés Falcón y su esposa Lady que bien que bien que bendición contar con muchas personas que siguen viendo impacto ahora si vamos a comer una deliciosa pizza como la pizza como es la caprichosa o esta pizza de corazones que trae bocadillos es rica 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 deliciosa esa pizza pídela si usted quiere quedar bien con su esposa a la esposa no solamente o a la novia o al novio no quiere malamente regalarle las fechas especiales hay que sorprenderlo con un algo bonito y si a las personas que usted quiere y sorprender le gustan los corazoncitos tiene el amor pues le gusta la comida pues llévele algo rico de pizza sanita 634-03-76 o que otras especialidades hay en pizza sanita Juan Diego Rojas hay muchas especialidades hay la pizza la caprichosa hay la pizza de camarones hay la pizza ranchera hay la pizza mexicana hay la choripiza hay la pizza tropical hay todo usted cuál es la pizza que quiere pídelo en pizza sanita si quiere pida ya el domicilio cuál es el domicilio los teléfonos donde está Anita y todo yoga y todo la tropical no los teléfonos en donde está pizza sanita para que usted la pueda pedir aquí están los números telefónicos 634-03-76-316-825-4448 seguimos en impacto defensor de la familia del transporte veamos como en Quirón la policía capturó 6 ratas que estaban vendiendo drogas desde hace mucho tiempo comandados por un rata miserable que era el que mandaba a pelear a todo el mundo y amenazaba a los vecinos que lo denuncian si lo denunciaban en fin lo cierto es que los vecinos no le comieron cuento denunciaron a la policía la policía duró 4 meses en la investigación y vea como le llegaron como le caían y acá кампan y 2 3 5 4 4 5 5 ¿Qué cantidad de droga entre los juguetes de los niños, en la cocina, en el piso, en diferentes partes? Tenían camuflados estos benditos ratas la cantidad de droga, pero la policía es muy viva, ya saben dónde son los escondites que prefiere la gente, entre los muñecos de peluche, entre las cosas de la peinadora, bueno, las cosas de belleza de la mujer, en fin, en diferentes partes, ahí está, por eso con los perritos estos que no se les escapa nada y dan positivo a todo, ahí encuentran de todo, entre los huecos de los ladrillos de la pared, bueno, en el techo, en los cielorrasos falsos, debajo de las sillas, debajo de las mesas del comedor, entre la madera, en fin, en todas partes, lo cierto es que la policía hizo este excelente trabajo ahí mismo en el municipio de Girón, en el barrio El Poblado. Aquí estamos viendo estos ratas, fueron seis los que capturaron, según el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el general Juan Libreros, y pero qué dice el general Juan Libreros sobre estos capturados, estos ratas que fueron capturados, qué dice el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga sobre estas personas, coronel Harold Incapierre. Bueno, sí, un importante golpe ha propiciado personal de la CIGIN, de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, y Fiscalía General de la Nación, después de una investigación de cuatro meses, logramos la captura de seis personas dedicadas al tráfico de estupefacientes en el sector del barrio Rincón del municipio de Girón. ¿Qué sabemos? Estas personas se dedicaban al almacenamiento, distribución y lo que llamamos narcomenudeo, la entrega mano a mano de papeletas con estupefacientes a las personas que deambulaban por este sector. Un trabajo de cuatro meses que permitió la captura de un sujeto conocido como Tony y otros cinco cómplices que serán puestos a disposición de juez de control de garantías por el delito de porte, tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir, entre otros delitos. ¿Quién recibió la droga en el coronel? ¿Cuál es el marco de Jirón? Bueno, ellos recibían cantidad de estupefacientes, almacenaban, comenzaban a porcionarlas en papeletas y salían Tony y sus cómplices a distribuirlas por este sector del Rincón de Girón, lo que llamamos el narcomenudeo, entregando al que le compraba generalmente uno o dos papeletas. Por eso es importante que esta investigación dura cuatro meses para poder tener todo el acervo probatorio, la evidencia física, elementos material probatorio que permita al fiscal presentar ante el juez de control de garantía con certeza que estas personas se dedicaban a este delito. ¿Están afectando en una comunidad especial, menores de edad, consumidores? No, toda la población de este barrio Rincón de Girón, de donde continuamente recibimos diferentes denuncias, llamadas, pero ahora entregamos estos resultados positivos muy importantes y de impacto en la lucha contra el tráfico de estupefacientes. ¿Se vienen más capturas por este delito? Claro, estamos adelantando otras investigaciones en diferentes puntos del área metropolitana, estamos esperando de aquí a unos meses impactar otras diez estructuras. La policía, eso fue lo que dijo el comandante de la policía metropolitana, el comandante operativo, el coronel Harold Incapié. Más adelante le voy a enviar un video que me acabo de enviar un televidente y aquí le estoy muy agradecido por enviarme ese tipo de información. Muchas gracias. Saludo también para Yesir Corredor que está en la sintonía, pero ¿dónde sería ese robo? No me han dicho dónde. Bueno, Yesir Corredor, gracias por estar en la sintonía. También saludo motero para nuestros amigos, para María Cecilia Palomino. No me diga doctor porque a mí no me gusta. Yo soy José Velázquez, yo soy abogado y soy periodista, pero no me diga doctor. Más doctor será usted o Pedro. No, no es mi invitada. Que nos esperen abajo mientras llegan los invitados, mientras llegan los conductores del programa. Saludo para Wilmer Riática Zambrano, que está en la sintonía de esta hora. Muchas gracias. También saludo para Carlos Eduardo Rodríguez Niño, Carlos Eduardo Oviedo Chávez, que también nos está sintonizando. Para Pedrito Suárez, en el barrio, ¿cómo se llama? El barrio Provenza, que está en la sintonía, conjunto con Ultrasan. Para Idinael Repiso, también que nos está sintonizando. ¿En dónde Idinael? En el barrio Bucarica, a su hijo, a su esposa. También para el doctor Edison León y el doctor Mesías León, su papá, en el consultorio odontológico Familia, junto a la iglesia del Perfeito Socorro. A propósito, ¿quiénes son los que nos están sintonizando en esta hora? ¿O quiénes son los que están pagando el programa, los patrocinadores? ¿Quiénes son? A ver, dígame rapidito, ¿qué pasó? No, pero mándeme, no me manden mi viejo sazón. Mi viejo sazón 685-1588, Carrera 22, en el Parque de la Concordia. 6-3-15-4-32-6-9-4-4. Restaurante mi viejo sazón. Hoy en mi viejo sazón almorcé otra vez. ¿Sabe qué almorcé? Hígado en bistec en cebollado. Una delicia, restaurante mi viejo sazón. Hay que pedir los domicilios, es gratis. Desde la calle 56 hasta la avenida La Rosita. Y de lo comprendido entre la carrera 27 y la carrera 15. Restaurante mi viejo sazón, una delicia. Hay 15 platos. ¿Quién quiere albóndigas? ¿Quién quiere el almuerzo con hígado frito, hígado en cebollado? ¿Quién quiere el almuerzo con trucha? ¿Quién quiere el almuerzo con mojarra? ¿Quién quiere el almuerzo con otro pescado, como se llama? Róbalo. ¿Quién quiere el almuerzo con carne oreada, con costillitas de cerdo, con carne desmechada? ¿Con qué no quiere? ¿Con carne fresca? ¿Con qué no quiere? ¿Con pollo frito? Restaurante mi viejo sazón todos los días. 6, 85, 15, 88. Y don Pedro, hay que ir a que se le arregle los dientes, porque usted de pronto tiene el puente, pero resulta que se le están haciendo, le huele como si le estuvieran haciendo popó de abajo el puente. Entonces, vaya a consultorio ontológico familia para que le revisen las caries, porque de pronto tiene caries o de pronto tiene residuos. Allá mismo le ajustan las prótesis fijas, las prótesis removibles, porque a veces la gente que no tiene cuidado de limpiarla bien, porque a veces se les amplía mucho porque se les reduce la encía. Vaya donde un experto, el doctor Edinson León, la carrera 17 con calle 51 en el barrio San Miguel, al lado de la iglesia del Perpetuo Socorro. Separe la cita, llamando al 670-2594. Las prótesis, las porcelanas, que se le cayó una calza, lo que sea. Haga lo que sea, pero vaya a consultorio ontológico familia. Angie Lozano, felicitaciones. No, no, no me ofendan así, a mí no me digan de Thor, por favor. Desde Barranca te estoy viendo, dice Arnulfa Quiñones Rey, saludo motero, doña Arnulfa. Carlos Julio Herrera Amaya, José Vicente, que está en Cartagena, muchas gracias. En Sintonía, Carlos Julio Herrera Amaya, también de Repiecuesta. Jairo Enrique Reyes Landines, saludo motero. Gabriel Galvis Duarte, Carlos Eduardo Niño, el líder Malázaro Pavora en Cúcuta. Bueno, qué cantidad de televidentes, César Serrano, muchas gracias. Dios les pague a todos. Seguimos con más noticias. Juan Diego, vamos con esta noticia, y de verdad que esta noticia, yo no sé si es preocupante o es tranquilizante, pero lo cierto es que no es preocupante, porque en Florida Blanca, es preocupante, perdón, porque en Florida Blanca, un ciudadano grabó este video en donde la cantidad de chulos, de estos animalitos, que limpian de podredumbre, que limpian los cadáveres. ¿Qué es lo que dice este amigo sobre este crimen ecológico? Que de ser capturado el responsable, que envenenó a estos animalitos, se le puso algún cadáver con veneno, pues va a afrontar una pena entre 10 y 15 años de cárcel. Escuchemos el comienzo. Buenos días, nos encontramos hoy 26 de julio, en la vía que va del toque condominio, hacia el municipio de Piedecuesta, Santander. Quiero reportar este, como ustedes pueden observar, este video. Esto es algo que intenta contra el medio ambiente. Señores medios de comunicación, les agradezco que nos colaboren sobre esta información, que nos están matando. Como ustedes pueden observar, señores, miren esta cantidad de chulos, famosos llamados aves de rapiña, en muchos municipios pues los llamamos diferentes. Como ustedes pueden observar, esto es cantidad. Esto es cantidad, señor mío. Quiero hacer esta respectiva denuncia. Me duele en el corazón. Como ustedes pueden observar, y solamente no son estas aves, las están envenenando. No sé qué procedimiento trae, qué consecuencias, pero esto trae una consecuencia gravísima para el medio ambiente. Quiero que me colaboren. Miren, donde tenemos un animalito que no nos afecta a nosotros en nada. Y miren cómo nos están destruyendo las aves silvestres. Estamos en contra de esto, señores. Como ustedes pueden observar, esto se encuentra alrededor de toda la finca. No sé por qué está pasando. Quiero a RCN, Paguardia Liberal, Canal Trot, Canal Caracol, todos que nos ayuden a capturar a estos individuos que nos están dañando, nos están matando las aves. Como ustedes pueden observar, es terrible por todos lados. Quiero hacer esta pequeña denuncia para que nos colaboren. Y este... Bueno, mi nombre, perdón, mi nombre es John Alexander Bautista. Desde más abajo de Ritoque, esto queda en Florida Blanca, Santander. Entonces yo quiero que nos colaboren sobre eso. Le hago un llamado a las autoridades competentes, a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Ambiental, a la Secretaría de Salud, que le demos prioridad a estos señores. Porque esto nos está afectando, nos está destruyendo las aves silvestres, señores. Les hago un llamado nuevamente que esto se haga público en las redes sociales, en los medios de comunicación. Pero que demos ya, basta, con tantos animalitos muertos en esta finca. Si en el nuevo código de policía dice, en el anterior dice, que los animalitos, como estas aves de rapiña, se llamaban eran como objetos, ya ahorita en el nuevo código, se llaman como seres sintientes, señores. Yo quiero que me colaboren, que el nuevo código, que comienza ahorita a partir del 10 de agosto, comience a regir tanto sanción como penalmente. Esto es penalmente, señores. Colaborenme. Quiero que a todos mis amigos en las redes... Bueno, bueno, es que es cierto, lo que habla mucho más que un perdió cuando aparece, pero es cierto. Hay que derrotar todos esos criminales que atentan contra la naturaleza. Y el nuevo código de policía empieza a regir con multas, ya con multas. Ya no son pedagógicos los comparendos, sino con multas ya efectivas a partir del 1 de agosto, ya saben ustedes. Un televidente dice, José, yo no sé por qué los policías omiten cuando se les llama el llamado de la comunidad. En la carrera 34 con calle 98 a las 102 en la mañana, mediodía de hoy y a esta hora, una guachafita de seis, una galladita, perdón, de seis o siete ñeritos que da miedo, parecen venta de chulos, puro humo de marihuana y no hay ley ni se asoma. Esto en el barrio Bellavista Casas y la gente está cansada de eso, comiten las llamadas de la policía, eso sí es cierto. Señores comandantes de policía de Florida Blanca, el alcalde de Florida Blanca les dio motos nuevas, el alcalde de Florida Blanca les está pagando la gasolina, el alcalde de Florida Blanca y Tormantilla les dio carros, trabajen, porque si no están haciendo bien las cosas hay que meternos en cintura y la gente se sigue quejando. Saludos. También para ¿Quién más? Para Tania Gómez, ahorita la vamos a saludar, Tania Pedrosa, perdón, que está sintonizándonos. Ya le voy a mandar la dirección de eso. Saludos a esta hora ¿Para quién? Para Adelante José con su programa, La Fama, yo no sé qué, ¿Cómo es el nombre de La Fama? Mauricio Suárez Millos que dice Juan Díez, Juan David Rojas que se cambie para Bucaramanga sino que lo va a bloquear, no me tiras, el FDWC llorar y irrespetable. Jairo Aldrés Falcón, Alberto Quintarilla, Fundación La Piloto, Jairo Enrique Ríos Landín, el saludo motero, miren todos los televidentes que a esta hora nos sintonizan. Vamos a continuación con Motostream en la carrera 22 entre calles 30 y 31. Usted puede ir para comprar las llantas para su moto, el lubricante, recomiéndele, mire, diga, hay que apoyar el impacto allá en la bomba de eso móvil de la carrera 22 entre calles 30 y 31, hay también llantas y lubricantes para su motocicleta, le regalan la lavada de la moto que vale 10 mil pesos en cualquier parte y se la dan gratis y usted cambia el aceite y el aceite es más barato porque es a granel o lo puede comprar en cuartos también, hay filtros también para ese aceite, hay frenos, hay pastillas de frenos, bandas, accesorios para las motos, bujías, cascos, todo, hágalo ahí. ¿Qué más? Mecánica, el mecánico, un buen mecánico, llámelo, 617-684-4508, es mi cuñado, Eliud Alvarado, usted lo llama para que le cambie la correa de los tiempos de la carro, para que le arregle la caja automática del carro, para que le prepare el carro para la revisión técnico-mecánica porque si se lo rechazan una vez, usted corre riesgo de que no le den certificado y se queda usted sin el carro, podrán darlo hasta casi seis meses, creo que es que le meten de sanción. También hay mecánica de motos, 317-685-44508. Seguimos. Bueno, ¿quién le ha compartido en este momento impacto rapidito? Dígame los nombres de una, de una. Zulimar Gómez, Donián Hernández, Elberto Suárez, Elberto Suárez, María Cecilia Palomino, Luis Humberto Jaimes, Papín en Medellín, Colombia Moda, Daniel Galvis, Andrea Rocío Castellanos, Rito Mejía, Elda María Durán, Erlon Duarte, Sergio Luna, Gonzalo Basto, Hernán Molina, bien Hernán, Luz Marina Hernández, Olga Lucía Peñalosa, doñaquita, qué placer saludarla, Doemía Maya Zárate, en México, Fabio Garavito, el de las guitarras, bien Fabio, Joan Ferney, Mauricio Suárez Millos, Enzo Molina, Laura Marcela Carrillo, bueno, dejémosla ahí porque son muchos televidentes, veamos cómo en Bucaramanga se iniciaron las pruebas, ah no, perdón, aquí está Chirrete en Bucaramanga, una persona, el mono Chirrete, que es el que arregla las calles, le está esperando, en los huecos más peligrosos, le está tapando, esperando que las personas le den una monedita, porque el alcalde de Bucaramanga lleva año y medio, y hasta ahora adjudicaron la licitación para hacer, ¿qué pasó?, hasta ahora adjudicaron la licitación para tapar los huecos, para un contrato, para dar el contrato a una persona para que tape los huecos, a una empresa, pero, mientras tanto, nosotros seguimos cayendo en los huecos, lo que pasa es que hay gente que critica al alcalde Rodolfo, pero, el alcalde Rodolfo se lo lleva año y medio de gobierno, nosotros, el partido liberal, los concejales liberales, todos los concejales, y los gobiernos liberales, tuvieron 16 años robándose la plata que nosotros pagamos de sobretasa a la gasolina, es que no le estaban robando al gobierno, no le estaban robando al Estado, le estaban robando a nosotros, porque nosotros cada vez que vamos a tanquear, pagamos 2 mil pesos, 2 mil pesos de impuesto de sobretasa a la gasolina, para que arreglen la malla vial, ¿cuántos carros hay? 350 mil, ¿cuántas motos hay? 385 mil, ¿cuánta plata recogen? miles de millones de pesos cada mes, y vea, la plata está invertida para construir otras vías, pero también para tapar huecos, y la plata se la han robado el partido liberal, que tristeza, aquí está el mono chirrete. Señores, con los buenos días, este es el estado lamentable de las vías del área metropolitana de Bucarabanga, en las cuales, no hay quien de la orden para que se pavimenten, se arreglen, y aquí como pueden ver al señor, es el que trata de solucionarnos las vías, y arreglarnos las vías en el área metropolitana. Vamos a pasar aquí, vamos a entrevistar al hombre, aquí se puede ver la labor que al hacer tapando huecos, vea, aquí nos encontramos en la ciudad de la Real de Minas, vamos a entrevistar al amigo, compañero, buenos días, ¿cuál es su nombre? Me llamo Javier. Javier, cuénteme, ¿cuántos años lleva usted en esta labor? En esta labor me llevo 7 años. Nosotros lo habíamos visto usted trabajando ahora mucho en el sector de Florida, que era la parte más deteriorada en la malla vial. Sí, claro, en el sur. Exacto, ¿ahora por qué se vino hacia la ciudad de Bucaramanga? Bueno, Javier, cuénteme una cosa. Señor, en este momento, ¿qué parte de la ciudad o del área metropolitana de Bucaramanga tiene la malla más deteriorada? La malla más deteriorada tiene esto en Bucaramanga. Bucaramanga. Ok, Javier, muchísimas gracias. Le deseamos un buen día y mucha suerte en su labor. Este es el mono chirrete, excelente labor la que está haciendo y bien por ese tachista que grabó, pero lo malo es que está criticando al ingeniero Rodolfo, el ingeniero Rodolfo no tiene la culpa de los huecos de la ciudad. La malla todavía no es para tapar los huecos, la malla de la ciudad está mal, la malla vial, es para cambiarla toda, para ponerla nueva, levantar ese pavimento viejo que se está cuarteando y tapan un hueco y al lado se hace otro más grande. Es para que la cambien y Dios quiera que el alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández la cambie, porque si no en el próximo gobierno de Bucaramanga, porque el alcalde voy a ser yo con el favor de Dios y la ayuda de ustedes y la voluntad de Dios, vamos a buscar la plata, pero la plata de la gasolina que aportamos nosotros no se la van a robar, la vamos a invertir para cambiar el pavimento nuevo y de buena calidad, no como hacían algunos que estaban tapando los huecos, perdón, estaban pavimentando donde no había huecos, tirando pavimento, y los presidentes de Junta de Acción Comunal firmaban porque les mandaban platica aquí, recibían nada, presidente de Junta de Acción Comunal que se preste para esto lo denuncia penalmente y lo hago meter a la cárcel, así es, y funcionario que se preste para chanchullar también lo hago meter a la cárcel como alcalde de Bucaramanga, con pruebas y todo porque a veces la gente va a estar grabando, Viviana Beltrán, Michel Enrique Castro, Michel Enrique Castro Millos, Lenel Landazza y Quiñones, saludo también para, bueno, todos los amigos que están sintonizándonos, César Serrano, bien, ah, el ingeniero, el químico Lucho, el ingeniero de químicos y sabores, bien, químico Lucho, está en la sintonía, eh, quien más está en la sintonía, Caterina Mendoza, también nos está sintonizando, está sintonizándonos también a esta hora, don mi amigo Jorge Castro, y su señora esposa Rosita, y el gran Oscar Castro, bien, Oscar Castro, gerente de Taxi Autos, en la carrera 27 con 48, también saludo para, incluido los renegados de Bucaramanga, para Eduardo, Eduardo Adolfo, de lo que pasa en Bucaramanga, Vladimir Ardila, el Club GS, Javier Nova, de los pensionados, también que están en la sintonía, Marcela Becerra, Lolo Jaime, me llamó Lolo, Patricia Camacho, del tránsito de Bucaramanga, Ardín Mosquera, mi ahijada, bien, Ayander también está sintonizándonos, los hijos de mi amigo, Ademar Mosquera, Montaño, bueno, también está en sintonía, mi amigo el negro Cosio, Patricia Sánchez, en Girardot, Andy Mosquera, también todos, y Pepito Pérez, de Seguridad Ciudadana Bucaramanga, gracias por la sintonía. Vamos con una pausa, mejor de una vez, ¿cierto? Y ya regresamos aquí en impacto, dos al pecho y uno arriba, regresamos. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio, tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores, y maniquíes de todas las edades y estilos, tipo europeo, somos una empresa líder en el mercado, visítenos en la avenida La Rosita 1815, For Plus. Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas, ven y disfruta nuestro sazón de hogar, visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia, domicilios 685-1588, nos esperamos. A solo 5 minutos del centro, en el corazón de Bucaramanga, está CEDA La Isla, en cuyas modernas y confortables instalaciones, usted podrá realizar la revisión técnico-mecánica de su vehículo o moto, de una manera ágil y confiable, con tecnología de avanzada y personal altamente calificado, calle 52 con 17 a 38, junto a la iglesia del Perfecto Socorro, CEDA La Isla, para su comodidad, la mejor ubicación. Discoteca New York, sonido, luces y videos, tipo concierto, animación, show ranchero, barranda vallenata, abierto todos los días, desde las 2 de la tarde, Discoteca New York, donde la rumba no para, Carrera 31, número 3325, y calle 33, 3130, en la zona rosa de Bucaramanga. ¿Papí, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13, a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Giron, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado. En Florida Blanca, cambiamos la mentalidad y entendemos lo que es verdaderamente cultura ciudadana. Seguimos en Impacto, dos al pecho y una arriba. Saludo motero para los televidentes que están con nosotros. En Bucaramanga hay un sitio rico para ir a comer hamburguesas deliciosas en el barrio San Alonso, en la calle 17, con carrera 31, en toda la esquina. ¿Qué queda? Hamburguesas Torino de San Alonso. ¿Qué hay en Hamburguesas Torino de San Alonso? Hay una súper promoción en hamburguesas, pásenme la siguiente imagen, hamburguesas Torino de San Alonso, es la gran promo de martes y jueves, dos por uno, dos por uno en perros, hamburguesas, todo lo que usted quiera. ¿Dónde está? En la carrera 31 con calle, ¿qué es esta? Calle 17, en toda la esquina está Hamburguesas Torino. Allí Tania los está esperando para que usted pueda comprar y disfrutar de una gran hamburguesa Torino de San Alonso. Para que sea el martes y jueves de promoción, dos hamburguesas por uno y dos perros por uno, hamburguesas Torino de San Alonso. Saludos para Tania y toda su familia que a esta hora los están sintonizando. Diga que van de parte de impacto, eso sí. Saludos, motero. Veamos a continuación, ¿cómo los cepos en Bucaramanga ya pasaron la prueba por la Universidad Industrial de Santander, que dicen los que están calibrando? Si esos cepos realmente son antirrobo, antivandalismo, porque cualquiera le pueden colocar un cepo a la moto o un cepo al carro y cualquiera lo puede levantar. Entonces, si tienen la suficiente seguridad. ¿Qué dice la información? Los controvertidos cepos ahora son sometidos a pruebas para verificar si son resistentes a violencia y vandalismo. Las pruebas son realizadas por las facultades de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Civil e Ingeniería Metalúrgica que corresponden a la Universidad Industrial de Santander. Esta semana final... Esto no parece una noticia, sino parece... ¿Cómo es que allá me aparece con esa musiquita? Parece un documental. No, es un noticiero, es una noticia, debe ser. No sé cómo que se equivoca a los directores de este noticiero. Grave, ¿no? Pero los cepos iban a empezar a partir del mes de octubre en Bucaramanga. Ya le van a poner a motos y carros mal parqueados y costos de los andenes. Carlos Castillo está en la sintonía. Gloria Esperanza Gómez. Perdón, Tarazona. Gloria Esperanza, Tarazona y por Tarazona Gómez, ¿no? Y también saludo motero en Villavicencio para esa gran mujer y bueno, y los hijos de mi amigo Isidoro Tarazona y doña Merceditas. Gloria Esperanza, Carmen, Isidoro y todos los muchachos que están en la sintonía en este instante. Muchas gracias. A Pepe Cáceres en la Mercedes Norte de Santander, a Pingüino, a la emisora las Mercedes Estéreo que están sintonizándonos a esta hora. Para Carlos Castillo, Paola Alicia Ramírez desde el reposo. Mauricio Solano Valdivieso en Florio Araca en Casto Antico se llenó de indigentes. Ya es un peligro salir a la droguería en la noche. Qué inseguridad ni gobernabilidad grave. Mauricio Arias Tocayo está en la sintonía. Lady Arias Flores toda la noche en el barrio Los Colorados. Bien, Lady, una firme televidente. Michael Enrique Castro Rico vive en Medina. Jason Méndez en Clavería en la Norte. Gloria Esperanza, mi hermano, mi hermosa mujer. Gracias. Qué linda paisanita. Zuli Quintero de Campohermoso. Qué gusto, sí, Gloria Esperanza. Es un gusto saludarte y estar por aquí todos los días. Puedes ver el programa y darle compartir para que muchos televidentes lo vean. Seguimos en impacto. Veamos, no, 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 por eso. No se nos olvide que Letelier Peruquería, ¿ya la tiene lista? Letelier Peruquería en cabecera, Letelier Peruquería le cambia el color del cabello perfecto, de manera perfecta. Si usted va a Letelier Peruquería en cabecera, de parte de José Velázquez de impacto, de través de los cinemas, carrera 35, 48, 96, Letelier Peruquería, diga que va a Letelier Peruquería y le hacen la queratina con infrarrojo, la queratina con infrarrojo se la hacen desde 150 mil pesos en adelante dependiendo del largo del cabello. La señora Amparo de Alda Mílea Senuña, le hacen de todo. Juan David Rojas ya listo para comerse la hamburguesa de la hamburguesa Astorino. Seguimos, rapidito, vamos con José André Santos Jaimes, mire, este es el tipo que estaban acusando de ir con la moto a robar con su compañera sentimental, su compañera sentimental le dijo a Pepito Pérez que quitara la imagen de ella porque ella es la dueña de la moto pero no está a nombre de ella pero el que la tenía esta moto donde cometieron este robo es su marido. ¿Qué dice la información? ¿Qué dice Pepito Pérez? Pues ahí están las imágenes. Vea, ¿cómo robaron? ¿Recuerdan ustedes cómo en esta motocicleta que va a pasar por la de André le rapa en el celular a la señora una mujer y un hombre y le estábamos acusando ayer a una señora le ofrecemos disculpas a esa señora que hasta le publicamos la foto pero ella dijo no, el que la tenía era mi ex marido este tipo que aparece según Pepito Pérez en la página de seguridad ciudadana Bucaramanga donde extrajimos esta información. En Cúcuta un conductor de bus está pedido una extradición y resulta que el tipo no es narcotraficante ni es nada es simplemente chofer de bus usando disque de narco. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? No, esa no es la del narco. ¡Qué pena! Eso es un camión que se volcó hermano en Cúcuta a la 9. Hermano, está perdido párenle bolas. No, no señor, no le ha pasado. La 9, la 9 hermano, la 9. Íbamos con la continuidad de esa. No, pilas hermano. Pasamos la 8 y enseguida iba a la 9. ¿Qué pasó? Hace un mes este hombre fue capturado en Cúcuta por la policía cuando conducía su bus. Está pedido en extradición por Brasil, señalado de ser un narcotraficante, pero su familia asegura que es un error. Eliana Pérez dice que prueba de ello es que la foto que aparece en la solicitud no es la de su esposo. Mi esposo no tiene nada que ver con drogas ni con nada, ni con gente de esos medios, nada, 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 nada. Mi esposo es inocente, inocente. Según registros de migración, Fray Mauricio Bravo ha salido dos veces del país, sus últimos destinos, Panamá y Brasil, sitios a donde, según la investigación, enviaba droga. Ni siquiera él ha estado por fuera del país, solamente se dedica a viajar en su bus, a salir por aquí por las ciudades cerca que todos conocemos, nunca ha tenido un pasaporte. Su abogado explica que su cliente fue víctima de su plantación tras perder sus documentos años atrás. Mi proahijado es una persona joven, relativamente joven, de tez blanca, y la persona que se solicita en orden de extradición por la circular roja es una persona morena, en la cual es evidente que sus rasgos morfológicos no coinciden. En menos de 20 días se define la suerte de Fray, un conductor, hijo de campesinos, y su esposa habla de su último recurso. Que Brasil no haga legal la extradición, eso es la única esperanza. Mientras tanto, permanece detenido en Bogotá. Para gemelo el taxista cristiano, también para Yesenia de Movistar, los prepagos de Movistar, Yesenia, saludos. Cristo te ama, que bien, Dios te bendiga, dos al pecho y una arriba, saludos gemelo el taxista, a todos los buenos taxistas de Bucaramanga. Como ustedes me van a elegir alcalde de Bucaramanga en las próximas elecciones, vamos a reemplazar al ingeniero Rodolfo, porque el ingeniero Rodolfo deja la plata toda enterita, completica, no se roba un peso y deja la inversión, no deja el municipio en desbado, le deja sanidad totalmente las finanzas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay plata para invertirle a las madres comunitarias, tienen que regresar conmigo los conductores de buses, tienen que volver nuevamente los buses que sacaron, tienen que ir a los barrios, es la única forma de acabar con la piratería, y a los piratas, a los mototaxistas hay que darle oportunidades laborales, si no quieren acogerse, pues bolillo venteado y que le quiten las motos, pero lo cierto es que ahorita como están las cosas para los mototaxistas, si los llegan a pescar, pues se meten en un problema grandísimo, porque resulta que las multas son altísimas. Carlos Ramírez, Martínez de Girón, dice, José, hay que felicitar a la policía por esas capturas que hicieron en el rincón de Girón en el poblado, en las calles 48 y 49 de las ollas más viejas de Santander, y nunca pasa nada porque los policías pasaban y solamente cobraban la mordida, y muy barato porque solamente le daban 5 o 10 mil pesos y las patrullas motorizadas se iban. Bien, bien, Carlos Sánchez, hay que denunciar todas esas cositas. Seguimos, ya tenemos listo, la otra nota no, vamos de una con Motostrin o con mi viejo Sazón o con otros porque ellos son los que están pagando el programa. No, Maneja, le dije que no iba esta noche, hermano, porque es necio, ¿no escuchó? Motostrin, en la carrera 22 entre calles 30 y 31, Motostrin, para que usted vaya a comprar las llantas de la moto, de las motos enduro, de las motos pisteras, de las, bueno, lo que quieran, de las scooters, de las bigwis, todas esas, las quinco, en Motostrin Superstore, llantas, lubricante, filtros, accesorios, también está en Girón, no se le olvide que allá también puede hacer el cambio del aceite, puede comprar las pastillas de los frenos, puede engallar la moto, allá también, mientras cambia el aceite, le lavan también la motocicleta y es gratis, Motostrin Superstore en Bucaramanga. Bueno, el doctor Edinson León de odontología, consultorio odontológico familia, le hace las prótesis fijas, removibles, le arregla los dientecitos, le saca las cordales, lo que usted necesite, consultorio odontológico familia, en la cita. Íbamos a mostrarle el rata, no, alcanzamos a pasarlo, no, ya lo alcanzamos. ¿Cómo el rata que se roba un consolador va con su mujer a una cechichón y se roba un consolador? Porque el rata al parecer, nada de nada, grave la cosa, ¿no? Entonces le compra un consolador a la mujer y se lo roba y que ha grabado las cámaras de video. Lo íbamos a mostrar, pero ya será más adelante entonces. Y también el abusador, bueno, se nos quedaron muchas noticias por pasar, se las pasamos mañana. Gracias por haber estado con nosotros. Dos al pecho y uno arriba. Saludos, Motero. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director, José Velázquez Pereira. ¡Gracias!